Solicitamos su colaboración para localizar a las siguientes personas. Ángel Escoto desapareció el 16 de junio del 2022 en el estado de Hidalgo. Roberto Sánchez desapareció el 10 de febrero del 2023 en la alcaldía Miguel Hidalgo. Para cualquier información, comuníquese a servicio a la comunidad. Amiga, haz el reto.